Tomando aire, 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 déjenos tomar aire, voy a decirles que el próximo mes de marzo 2022 regresamos al baile de carnaval, eh, Guanalán, todo confirmado, allá nos vemos, Dios mediante 5 de marzo parece que regresamos el día 30, ¿verdad? Día 30, licenciado, ¿o no? 30, el 30 vamos a estar en Montesillos, ¿sí? Está confirmado, Montesillos nos vemos el día 30 con la producción todo gratis, así es que el día 5 de marzo todo gratis con los amigos de arriba saludos a la cuadrilla de arriba, Guanalán, Tomás, Vero, El Grillo y Karen, gracias por habernos tomado en cuenta en esta noche saludamos rápidamente, unión, unión, poderosa, Texcoco, Hidalgo, Sex, Bison, Mari, Forever, Joshua, Babo, Axel, Gris, Ángel, Johan, Giovanni, San Miguel para Mayre, mi compadre, el Babo que nos acompaña en esta noche, para el profe y el sonido Black Man que nos acompaña siempre invitados, jamás igualados, organizaciones RPP, el Terno, Choli, Jesús y Alexis, contigo César Juárez vamos a bailar, no suelten a su pareja, noche de cumbia vamos a bailar un tema que nos han solicitado los organizadores Danielito, la empresa que es su cumple hermano Rodríguez, Quintín, Cristín, Choncho, Güerever, Danielito, Cocu, San Pedro, Chihuangua las donas que se paran solas, el famoso burras se llama las palomitas de maíz para recordar cuando llegamos por primera vez hoy presente vámonos a la cumbia único del barrio presente dins, y pal manós merrines ferrar chino morrego ángel nachos cines lavana de saula sector popular visito con hijo y su hermosa Johanna mezgra la hora de tía Perrines Tocuila, Pichón la Princesa Naomi, todos los chúrnaros, Pich, Dependidiales, Chalizao, Aigados los Popochos, Popochitos, San Pablo, Chicongué, siempre imitados, jamás igualados, La Mafia Records, Toda la chica esta semana, organización Bola Ocho, Descojo, Tecuadulco, Descojo Rico, Pocho, Siempre César Juárez, Oh, Ilelo, Desedes, Román Gales Charco, Beto Yoyo, Don Pequeño Fantasma, Fimbo Ixelita, La Bella Ixelita, Chique Chícharo, Santa Catarina, El Canazo, Sandra, Amor, 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 fantasma, todas las cámaras que nos están grabando gracias, Mi compadre La Chagiri, mi compadre, la bella Ixelita, Natividad Descojo, Mostochos, Mi Pequeña Eita, Manuel, Inguien S.A. R.B.P., Shaggy, Cholli, Viernos, Moreno Beach, Gachito, Amazoninera, Los Ángeles, J.A. Y en el hogar de Angelitos Plus, Los Galitos Plus, de Banaceta, Verde, Morocos, San Moreno, Los Chicos Brausty, Amor Loia, Chicos Aventura, Chocopancita, Bonnie Ricky, Anchito Andeses, Berrín en el de Roro, Ángel Pichona, La Habana de Gonda, La Puebla, Se Llaman Las Palomitas, De Maíz, Producciones Rodríguez, Todos los kickboxers que regresan haciendo historia, Sector Popular Luisito, Megavatos, Eternamente el Sexismo, Niño Axel Tocuila, Sábado 31 ya nos corrigieron, 31 de Julio, Montesillos Escoco, Fantasma Fáneo 97, Sonido Chilpa Azul 16, Todos con audio propio, Producciones García y Vita, Correguido y aumentado, Nuestro 30 es 31, De Julio, Camila, Todas las chicas Wintel, Bebé, Chango 10, Si las sirenas son hermosas, Las rosas preciosas, Alicotes, Mi cultura esposa, Chepi, de corazón con amor, Nuestro hermoso hijo Ángel, Puro Fantasma, Ese llame, Los niños fantasma, Millones de cofios a pueblos, Niños sin amor, Dropa Camotero, Brother Miranda César, Somor Nash, Pollo Unices, Pamina Ruiz Juárez, La Pequeña Michelle, Colonia Lázaro Cárdenas, San Miguel Tocuila Sex Pistols, Llegó el Cochiloco, Publicidad Estudio Mejuano, Toda la Habana de San Pedro Chikungua, Todas las mujeres hermosas, Hermanas Fantasma, Fatama Socopulco, Berrines Ángel Pichon, Terror Brian, Silverio Borrego, Los niños fantasma, La organización Mara Latina, Manchito San Felipe Pescojo, Uriel Pai, Las dos tienes, Lucas Cávez, Con la voz de César Juárez, Llegaron los niños, Sin Amores Piqui, Dropa Camotero, Piagado en Sonrisas, Nino Blazer, de Lucas Blazer, Gracias. Sandia Gancho, Amor Fantasmaero, ya compró su gorra, Chicos Callegueros, gracias. Sex Pistols, Destoco, Gris, Y los famosos cuatro carnales Diablito, Club Vanita, Hugo Checo, Matastiglopo, Asunción MTP Bueno y ya está y nada más ¿Cuántos celulares tenemos? ¿Cuántos saludos? Con Dix, ahorita le ponemos Para el mismo, Cebetis, Yogaris, las chicas Gaby Y todos los esponjas que nos están acompañando Para saludar a Mayra, que no bailes corazón Pongas a bailar para el Gabo Para saludar al Babo, San Juan Tepa, toda la fantasmanía La pequeña danza Valeria Y su abuelo, el famoso burra, 100% timbal San Pedro, Chikungua Saludos a toda la organización Rodríguez Para el tema Jorge, solecito, cariñoso Carlitos, Ecatepec, no le muevas licenciado Ecatepec, localidades de El Salvador Saludos a mis saigados, los popochos, los popochitos, San Pablo, Chikungua Los popochos, losormuşitos, Lan Juan, las chicas Sodeg, las chicas Sabej